Estás disfrutando de las mezclas de DJ Tormenta, Inigualable. Caer y caer en un abismo profundo y sin fe, Usted se me llevó la vida, Y aquí me tiene, Como una roca que el océano golpea, Aquí ahí está, pero no siente, Usted no sabe lo importante que fue, No sabe que su ausencia fue un trago de hiel, Que se ha quedado clavada en mi piel, Usted no sabe lo que es el amor, Y el miedo que causa la desolación, Usted no sabe que daño causó, Como ha destrozado a este corazón, Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz, Con el sonido de su voz, Usted se me llevó la vida, Todas mis ganas, Y me ha dejado congelada la razón, Y viva la desesperanza, Usted no sabe que se siente perder, No sabe que su adiós fue morirme de sed, Que desgarró en este cuerpo su sed, Usted no sabe lo que es el amor, Y el miedo que causa la desolación, Usted no sabe que daño causó, Como ha destrozado a este corazón, Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz, Con el sonido de su voz, Usted no sabe de verdad como se llama, Usted no sabe como he sufrido yo, Usted descubre el monstruo, Y el miedo que viene antidono, Y el miedo que causa la desolación, Usted no sabe, ¿Qué daño causó o ha destrozado a este corazón? Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó como ha destrozado a este corazón Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación ¿Cómo estás? ¿Qué tal te va? Allí es de día o es de noche Es bonita esa ciudad para ir de vacaciones Y el hotel era verdad que es tan romántico y lujoso Como en la publicidad con esas playas de las fotos En Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre Solamente que no estás y el tiempo pasa lentamente Estoy loco porque vuelvas hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí, lo prometiste Por favor, cuando puedas llámame Que mi soledad brilló, sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginaré Te besaré como nadie en este mundo te besó Te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Con la piel y el corazón Mi soledad brilló, te besaré como nadie en este mundo Te besó, te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Y con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad brilló Ya no te entretengo más, sé que te está esperando alguien Dile que debe hablar más bajo Al que ha dicho que no tardes Solo un último favor te pido Antes de colgar Dile que te cuide mucho Me prometes que lo harás Y ahora cálmate Que no note que has llorado Disimula que estás bien como yo lo hago Y mientras seguiré pensando En nuestro encuentro imaginado Te besaré como nadie en este mundo Te besó, te amaré con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad brilló Mi soledad brilló Mi soledad brilló Mi soledad brilló Como nadie en este mundo Te besó, te amaré con la piel y el corazón Mi soledad brilló 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 Estás escuchando las mezclas de DJ Tormenta, el patriarca. Hasta que me olvides voy a intentarlo, no habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera, no habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, no, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo, no habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa. Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia, hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después. Hasta que me olvides vuelvo a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos. Continuar mi gran teatro, hasta que me olvides. Hasta que me olvides y voy a abordar tu sueño en la almohada. Llenar poco a poco el silencio junto a abecedario, y cuando me calla por dentro tenerte a mi lado. Hasta que me olvides, hasta que me olvides, hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos. Continuar mi gran teatro, hasta que me olvides. Hasta que me olvides, hasta que me olvides, voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared. Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer. Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos. Continuar mi gran teatro, hasta que me olvides. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Hasta que me olvides, hasta que me olvides, hasta que me olvides. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. Cuando dices, hasta que me olvides. Cuando dices, cuando dices, siento, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me hace sentir vivo. Aunque es falso el aire, siento que respiro. Mientes, hasta que me olvides. Mientes, hasta que me olvides. Mientes, hasta que me olvides. Cuando dices, cuando dices, siento que eres todo. Cuando dices vida, yo estaré contigo. Tomas de mi mano y por dentro lloro. Aunque sea mentira, me haces sentir vivo Aunque es falso el aire, siento que respiro Mientes también, que me sabe a verdad Todo lo que me das, y ya te estoy amando Mientes también, que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel, y aunque todo es de papel Mientes también, y aunque todo es de papel Mientes lo sé Estás escuchando a DJ Tormenta Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado A quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos A quien piensas que vas a engañar Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No lo vas a querer No La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré 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 Ya te llamo Para ver tú qué tal Ya van muchos días que no sé nada de ti No ha sido fácil, no, 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 me lo dices a mí Que pasó las noches sin que pueda dormir Y te pienso, y te pienso, a cada instante te pienso Y te extraño, y te extraño, si tú supieras cuánto te extraño Yo por mi parte, estoy convencido Mil veces mejor, si, cuando estaba contigo Oh, no valgo nada Si tú no estás, parece absurdo, hasta me cuesta respirar Oh, y te pienso, y te pienso, a cada instante te pienso Y te extraño, y te extraño Como si fuera la primera vez solo Y con mi vida que cambiaba el rumbo Como si todo perdiera valor Y de pronto me encuentro apartado del mundo Oh, y te pienso, y te pienso A cada instante te pienso, y te extraño Y te extraño, y te extraño Como si fuera la primera vez, o no Y con mi vida que cambiaba el rumbo Como si fuera la primera vez, o no Como si todo perdiera valor Y de pronto me encuentro apartado del mundo Y te pienso, y te pienso A cada instante te pienso Y te extraño, y te extraño Si tú supieras Cuánto te extraño Estás escuchando las mezclas de DJ Tormenta El patriarca No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta del amor? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad Ya no quiero verme Solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otra ¿Quién va a quererme soportar Para echarme la arena en los ojos? ¿Quién abrirá la puerta del amor? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Sin que lo apague el dolor Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor 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 Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas Arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor? Si te digo la verdad No quiero verme Solo Otra papi, otra Tu, llegaste a mi vida Para enseñarme Tú, supiste encenderme Y luego apagarme Tú te hiciste indispensable para mí Y con los ojos cerrados te seguí Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí, que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me queden ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Me traduzco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Voy de nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que doy En mí no queda espacio para ti El tiempo hizo lo suyo y comprendí Las cosas no suceden porque sí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes, me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir Llegas, cuando estoy a punto de olvidarte Búscate un camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Que hoy estoy mejor sin ti Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti 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 Estás escuchando a DJ Tormenta Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron Que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar a amar Siento algo tan profundo Que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te enorme Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches Mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Tú me abraste Tú me abraste Me tocaste Y te volviste Mi ilusión Quiero que seas dueña De mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Entra en mi vida Yo te amo luego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas Sálvame ahora Sálvame ahora Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte No habrá por encima No habrá noches desiertas No habrá noches desiertas No habrá noches desiertas No habrá noches desiertas En mi vida Pero empecé a necesitar, de luego. Estás escuchando las mezclas de DJ Tormenta, El Patriarca. Tantas promesas que se apagan hoy, y no sabemos ni el porqué. Porque el amor se está muriéndolo, tras el portón de aquel café. Tantas parejas que se aman hoy, oscuras y en su fantasía. Tus amores se reencuentran hoy, en todas las canciones, y en las poesías. Yo quería parar el tiempo, con tus ojos viéndome. Con las ganas de quedarme así abrazándote. Y parar aquel momento, cada vez que tú te ibas. Yo quería, sí quería. Yo quería cambiar el mundo, pero el mundo es como es. Cuantas ganas de escarbar dentro de tu alma. Yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre mía. Yo quería, yo quería, sí quería. Tus momentos que se extrañan hoy, tu dolor, tu rilla y tu alegría. Las cosas pasan, y así es el amor. Mas no lo entiendo, no lo acepto, no. Yo quería, sí quería. Y yo quería parar el tiempo, con tus ojos viéndome. Con las ganas de quedarme así abrazándote. Y parar aquel momento, cada vez que tú te ibas. Yo quería, sí quería. Yo quería, sí quería. Yo quería. Yo quería tenerte sola, y que fueras para siempre mía. Yo quería, sí quería. Yo quería, sí quería. Yo quería, sí quería. Cuántas parejas que se aman hoy. Y yo esta noche, sin tu amor. No. 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 Gracias por ver el video.